Y lo interesante es que estos jóvenes son muchachos que han perdido otras oportunidades y aquí están recuperando la oportunidad de formarse y de estudiar. Bueno, vemos trabajos, vemos el fruto del esfuerzo que se hizo durante todo el año. La verdad que han trabajado mucho y por lo que se puede apreciar, han trabajado muy bien también. Don Bosco, su preocupación era brindarle a los chicos posibilidades para el futuro, formarlos en los valores como buenos cristianos y buenos ciudadanos. O también, como decía él, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y a él le preocupaba mucho justamente porque en Turín había muchísimos jóvenes abandonados sin posibilidad de trabajo, porque era tal la cantidad de jóvenes que acudía a la ciudad que era imposible darles trabajo a todos y no había cualificación tampoco. Entonces, él se preocupó por cualificar a los jóvenes. Algo parecido de lo que hace esta institución al día de la fecha. Claro. Nosotros como salesianos tratamos de que se continúe esta preocupación de Don Bosco. De hecho, también en Río Grande, en el colegio salesiano, hay también una escuela agropecuaria y en Treleu, por ejemplo, hay también una pequeña escuela laboral. Hay varias escuelas, algunas técnicas de importancia, como la de Comodoro Rivadavia, que ya es una palabra mayor, porque es la escuela técnica con todas las letras. Una comunidad salesiana que dice presente y con gran número en toda la Patagonia. Sí, en toda la Patagonia. También en Neuquén, en Zapala, en Junín, hay talleres muy buenos, muy bien puestos y de alta calidad. Los talleres, por ejemplo, de Bahía Blanca, que fueron de los primeros, tienen ya más de 120 años y son unos talleres muy hermosos y sobre todo talleres que proporcionan técnicas actuales.